Pues hoy en el Día del Abogado, con un destacado abogado, un gran reconocimiento el que recibes. ¿Cómo te sientes? Muy feliz. Muy pocas veces se les reconoce a los abogados. Hoy en el primer día, muy felices que lo reconozcan. Estar un ratito aquí con nuestros colegas. ¿Cómo ves el panorama jurídico en México ante los cambios prácticamente de procedimientos? Simplemente es política, pero pues mientras tú sea en pro a México y al derecho y mientras se respete la Constitución, yo creo que tenemos a menos diferentes puntos de vista de cada caso. Yo creo que alguien vaya poniendo su granito de arena. ¿Qué expectativas tiene México con este sistema acusatorio que llegó con mucha felicidad y que finalmente no ha dado los resultados que muchos quisieran? Pues es algo nuevo y algo nuevo pues nadie te lo enseña. Entonces nos especializamos todos en la materia, ya sea defensores como fiscales, para aclarecer mediante la legalidad. Es pro de la justicia. ¿Qué momentos vive México con todo esto de un cambio nuevo político de gobernante ante la situación jurídica? Yo creo que ahí depende mucho de uno, como abogado, como defensor. Uno depende mucho de las administraciones. Conforme tú vayas a las leyes, puede venir cualquier administración, pero tú lo pegadas en las leyes y desempeñando el trabajo y administrando la justicia. Con eso puede avanzar. ¿Es sano el debate público que de pronto el presidente de la República se confronte con el Poder Judicial de una manera debatible que antes no se daba? Es política y al cabo puede decir cualquier cosa, pero mientras no haya algo en papel, algo ya jurídico plasmado, no son simplemente palabras. ¿Y esas palabras irán en crecimiento del país finalmente que esté en la plática pública? Pues puedes tomar lo mejor de cada parte de él. Entonces no te puedo decir sí, sí, todo, pero hay cosas que no pueden pasar, pero son cosas que sí. Por último, ¿qué te ha dejado la abogacía? Mucha experiencia, conocimiento, decepción en las partes, y más de múltiples conocimiento diario. Pues enhorabuena, feliz Día del Abogado, y vamos a estar muy atentos de todo lo que tú haces. Enhorabuena. Muchas gracias.